Toma mi corazón Regresó la pasión Que pensé que no sentiría Eres tú quien llenó El vacío que dejó Otro adiós quebrando mi alma Quiero vivir la vida amándote Solo tu amor me ha hecho renacer Este amor me enseñó a vivir y a sentir Lo que en mí ya no existía Amaneció un nuevo sol Y llenó de color Mi corazón Que todo despeirá Quiero vivir la vida amándote Solo tu amor me ha hecho renacer Nada la vida yo le pediré Si la puedo vivir amándote Abrázame Abrázame No hay dolor junto a ti Vuelvo de nuevo a vivir Quiero estar en tu piel Aquí estoy Llévame Llévame No quiero estar Ni un minuto sin ti Quiero estar en tu piel Quiero vivir la vida amándote Solo tu amor me ha hecho renacer Solo tu amor me ha hecho renacer Solo tu amor me ha hecho renacer Quiero vivir la vida amándote Solo tu amor me ha hecho renacer Quiero vivir la vida amándote Solo tu amor me ha hecho renacer Renacer So get up Forget the past Go outside and have a blast Go outside and have a blast